ya empezamos a grabar en este momento entonces lo que vamos a hacer es revisar punto a punto los elementos que componen el informe que vamos a entregar entonces el primer apartado que me parece importante como precisar tiene que ver con los datos de identificación la idea es que no tengamos datos faltantes decir que si no tenemos un dato de identificación como preciso por ejemplo que en la ficha tenemos datos del cuidador resulta que no tenemos cuidador entonces lo que vamos a hacer es eliminar esa fila digamos que es como los datos que nosotros poseemos los que vamos a mantener en el informe desde esa perspectiva también es importante que los datos que tengamos allí pues sean datos que nosotros efectivamente damos fe de su existencia eso es decir que no vamos a inventarnos un número telefónico o una fecha de nacimiento sino que si no le preguntamos y se nos olvidó pues es preferible que lo dejemos vacío y que coloquemos pues la edad seguramente le habríamos preguntado la edad no sabemos la fecha de nacimiento pero tenemos la edad lo importante es si vamos entendiendo bien que lo que va a ir en el informe nosotros al firmar ese informe damos fe de que es así bajo la gravedad de juramento o sea es un asunto como muy legal entonces lo primero es dejar preciso que todas las personas todas las personas que leen ese informe pues están confiando en la opinión de un profesional que firma ese informe en ese orden de días todos los datos deben ser verificados validados luego de eso nos encontramos con unos datos con un motivo de consulta en ese motivo de consulta entonces nosotros podemos tener dos situaciones hipotéticas una situación es ok levantaron la mano dime Soraya profe es que en el informe que usted mandó hablaban de bueno los datos generales ahí hablaba había un puntico que era h.c no sé qué si estás hablando no sé qué es al lado del nombre yo sí la escucho profe ah ok ok perdón perdón es que yo tenía como había silenciado bajado el volumen de mi qué pena dale otra vez ¿cómo es? profe que en los datos en el informe en los datos generales al lado de donde dice la casilla de nombres está un puntico que dice h.c pero no sé ah ya 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 claro 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 el h.c tiene que ver con la historia clínica digamos que tú normalmente vas a tener un consecutivo la idea es que tú te habitudes como a manejar un registro de como cuántos pacientes has visto desde que empezaste a ejercer entonces digamos que tu primer informe tiene el informe psicológico se corresponde con un número de historia clínica entonces digamos que si tú le asignas un número a tu paciente por ejemplo me atendiste a mí yo soy Alejandro Botero pero me corresponde un número de historia clínica 001 o 00A1 bueno no sé el código que tú le quieras designar pero basándose en ese código significa entonces que si yo quiero acceder a la historia clínica del paciente buscaría por el número que se ha registrado en ese espacio de historia clínica porque hacíamos la salvea hace muchas clases atrás de la diferenciación entre historia clínica el informe psicológico la historia clínica guarda prácticamente toda la información detallada de los registros de nuestra intervención mientras que el informe como es un informe que va a ser público no va a tener estos datos tan detallados sino que va a dar como las conclusiones a las que llegamos basándonos en las evidencias ¿qué evidencias? la entrevista la observación y las pruebas que hemos utilizado entonces de alguna manera la historia clínica salvaguarda es como el soporte como algunos de ustedes se han dado cuenta escriben cualquier elemento hacen cualquier elemento y con ese elemento que escriben nuevamente siempre tenemos un soporte nosotros acostumbramos a o sea el trabajo que le entregan al profesor por ejemplo detrás de ese trabajo que le entregan al profesor han tenido muchos borradores previos hojas de cuaderno que apuntan lecturas que subrayan etcétera 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 todo eso nosotros no lo vemos pero todo eso es la evidencia del informe que se entrega al profesor en ese orden de ideas la historia clínica tendría como todas esas evidencias detalladas de lo que se realizó y que en últimas nos ayudan a hacernos una idea como muy muy general o trata de contestar a una pregunta de qué fue lo que se hizo la historia clínica es qué se hizo en esa sesión que se tuvo rescatando como los aspectos más significativos ahí vamos a encontrar desde resultados detallados de exámenes de laboratorio de secretos por decirlo de alguna forma que una víctima de abuso sexual nos cuenta quién fue quién abusó etcétera etcétera todo eso va a estar reposando en la historia clínica fotografías dibujos todo eso está dentro de los aportes de la historia clínica está dentro de la historia clínica mientras que en el informe nosotros ya con base en toda esa información que recolectamos escribimos el informe por lo tanto visto desde esa perspectiva los informes psicológicos tienen esta característica de convertirse en un elemento legal cierto y como elemento legal supone que detrás de ese elemento legal o detrás de ese informe pues hay unos soportes más al detalle que lo corroboran entonces ese HC es para que tú digamos que te vayas como familiarizando un poco con que vas a tener unos consecutivos que idealmente tú puedes de pronto pues no sé si me ocurre crear un excel y dejas entonces una creación de códigos y vas marcando vas tachando quién es cada código y es como tu registro de historia clínica buscando buscando que esté protegido porque veas que no se pierda que nadie puede acceder como fácilmente tu computador donde lo donde lo guardas si lo dejas en drive pues si la contraseña es lo suficientemente buena ese tipo de elementos que son para salvaguardar como la protección de los de los pacientes que pues sabemos que en la historia clínica pues van a estar todos los detalles ni ningún tipo de de maquillaje por decirlo así ¿vale? entonces en ese orden de ideas tendríamos hasta allí no sé si tienes alguna pregunta extra al respecto no pero fue hasta ahí era listo perfecto perfecto ok entonces si seguimos digamos dentro de la estructura del informe nosotros también nos vamos a encontrar con el motivo de consulta aquí decíamos entonces que teníamos dos situaciones posibles una situación en la que empezamos desde el principio con un motivo de consulta que nos dice el paciente literalmente el paciente nos puede decir por ejemplo que no tiene ningún motivo de consulta pero dentro de la evaluación las entrevistas y el proceso nos damos cuenta que él empieza a reconocer que tiene un motivo de consulta ¿vale? por ejemplo cuando estábamos haciendo las preguntas por ansiedad o por riesgo de suicidio él empieza a decir bueno yo quizás sí necesito atención en esta área necesito ayuda ¿vale? entonces eso nos lo encontramos después de haber preguntado por el motivo de consulta ¿qué hacemos en esa circunstancia? esa es una circunstancia más bien frecuente dentro de los procesos psicológicos es decir la vamos a encontrar con mucha recorrencia va a ser más bien algo como más común que encontremos preguntamos un motivo de consulta de pacientes que son remitidos muchas veces pasa mucho con ellos cuando son remitidos normalmente la responsabilidad se la asumen a a la persona que los remitió ¿sí? entonces ¿por qué estás aquí? pues porque me envió el celo o porque estás aquí porque el profesor me envió o porque mi papá me envió etcétera ¿no? pero luego dentro del proceso terapéutico descubren que realmente sí necesitan algún tipo de orientación psicológica en ese sentido entonces ¿qué hacemos cuando sucede eso? nosotros vamos a colocar dentro del motivo como lo que orienta el informe es el motivo de consulta pues nosotros vamos a mencionar ese motivo de consulta que encontramos como el motivo de consulta de nuestro paciente entonces ¿cómo lo registramos para que se entienda? nosotros diríamos lo siguiente el paciente ante la pregunta por el motivo de consulta refiere que no necesita atención o que está aquí por X, Y o Z por otra persona ¿vale? sin embargo al interior del proceso de evaluación surgió este motivo de consulta y lo dejamos explícito ¿vale? esa es la la lógica que vamos a tener dentro del procedor como típico ¿no? yo ¿qué sugeriría entonces al respecto? pensar siempre que los procesos típicos pues son aquellos en los que preguntamos y no responden o sea nos dicen de una mira ¿por qué estás aquí? porque tengo depresión porque me siento triste porque etcétera etcétera es el motivo de consulta ahora otro aspecto que también digamos que cobra preponderancia es el que acabamos de mencionar de situaciones en las que encontramos motivos de consulta diversos el papá tiene un motivo de consulta la institución tiene otro motivo de consulta y el paciente tiene otro motivo de consulta todos esos tres motivos los vamos a colocar entonces vamos a decir la institución no lo remite para que valoremos su estado de salud mental el padre nos lo remite porque quiere saber si él es una persona que está acorde con su desarrollo y el paciente dice que él quiere saber cómo relacionarse mejor con los demás los tres motivos de consulta van a aparecer son motivos que son válidos y que pues nos nos ponen como en ese en ese lugar ¿sí? en ese lugar entonces por ende pues no son los motivos de consulta digamos que en la clase digamos hemos manejado como de que bueno si la persona no nos dice el motivo de consulta pues el motivo que vamos a colocar allí sería que vamos a dar cuenta de su estado de salud mental y cognitivo en esencia ¿listo? entonces voy a compartirles pantalla en este momento para que vayamos revisando el formato de informe que les envié y a partir de ahí si tienen alguna inquietud sobre algún punto en particular podamos compartir pantalla esa profe venga le muestro mi informe yo pauso la grabación para que no rompamos con los acuerdos éticos y revisamos digamos que los informes si hay alguna duda cuál es digamos que la característica principal de la escritura de un informe el informe se caracteriza por ser claro en ese sentido entre menos palabras utilicemos para decir algo mejor ¿por qué? porque cuando utilizamos muchas palabras a veces creemos que al utilizar muchas palabras estamos contribuyendo a que se entienda mejor y resulta que es todo lo contrario a veces lo que nos encontramos es que al utilizar tantas palabras lo que sucede es que la persona pierde la idea que se estaba tratando de comunicar entonces menos es más es la clave dentro del informe menos es más por lo tanto menos páginas mejor que la cantidad de páginas que utilicemos sea la necesaria para poder comunicar lo que necesitamos decir ¿qué es lo que queremos comunicar? queremos en últimas contestar a una gran pregunta ¿cuál es la pregunta? ¿por qué se está presentando este motivo de consulta? según mi opinión profesional yo como psicólogo y psicóloga ¿por qué creo que se está presentando este motivo de consulta? es decir porque creo que su estado de salud es bueno o porque creo que su estado de salud no está bien o porque creo que su funcionamiento cognitivo tiene deterioro ¿por qué? ¿vale? y en ese sentido esas explicaciones al por qué las podemos encontrar en el resumen de la historia de vida que ahorita vamos para allá o las podemos encontrar dentro del funcionamiento de las pruebas que hayamos utilizado ¿listo? en ese sentido todo nos debe cuadrar o sea la coherencia digamos que también es un aspecto clave dentro de la redacción de los informes ¿en qué sentido? que ser coherentes implica que la idea que estamos sosteniendo supongamos que la idea que estamos sosteniendo es que debido a una alteración del desarrollo que sucedió dentro de la historia de vida porque hubo unas condiciones al momento del nacimiento adversas en las cuales se encontró que hubo consumo de sustancias psicoactivas en la madre que además de eso una ruptura de fuente temprana que además de eso el sistema por ejemplo yo no me quiero imaginar a alguien que tenga que en este momento desplazarse a un hospital digamos que estas condiciones si yo creo ¿vale? si yo creo que es por esas razones que estoy observando que por esas condiciones de desarrollo porque ustedes saben que lo que le pase a mi piel la calidad de las experiencias que pasan a través de mi piel la calidad del oxígeno que respiro la alimentación que tengo la calidad de caricias que me dan y la calidad del ambiente social en el que me desenvuelvo digamos que influyen significativamente en la genética que voy a expresar es decir yo puedo tener la genética de ser una persona supremamente inteligente o sea yo puedo haber sido el hijo no sé de Einstein pero si en mi medio ambiente mis condiciones de desarrollo mi madre no se pudo alimentar lo suficiente no pudo ir a controles no sabía que estaba en embarazo y seguía tomando o sabía que estaba en embarazo y seguía tomando no pudo cambiar su hábito su vicio etcétera todo eso va a jugar un efecto sobre el funcionamiento es decir que a nivel orgánico a nivel estructural tenemos las condiciones para hacer Einstein pero a nivel funcional a nivel de cómo se expresará pues tenemos unas serias limitaciones porque no me metieron a la escuela temprano no les interesó la educación porque además tuvimos condiciones como las que estábamos mencionando hace un momento es decir que una persona en últimas pues es el resultado de su disposición genética que esa disposición genética nosotros la buscamos un poco en términos de bueno qué antecedentes cerebrofamiliares han tenido ¿cierto? pero también como resultado de el conjunto de interacciones sociales de interacciones pues básicamente de alimentación calidad de sueño y todos esos aspectos nosotros los estamos explorando dentro de la entrevista ¿no? entonces nosotros empezamos a decir bueno si la pregunta es ¿será que hubo alguna explicación del proceso de desarrollo? pues ¿dónde la vamos a encontrar? la vamos a encontrar en este apartado de aquí ¿cierto? desde este punto hasta este punto es donde nosotros vamos a como que a focalizarnos para primeramente no eso está mal dicho como para en primer lugar focalizarnos en causas antes del nacimiento al momento del nacimiento y posterior al nacimiento que pueden ayudarnos a explicar por qué se está presentando este motivo de consulta ¿listo? entonces visto así lo que ustedes deberían de al terminar de escribir el informe en este apartado es si alguna de las condiciones exploradas tiene relación con el motivo de consulta ¿vale? y eso tiene que ser explícito o sea no tiene que ser como ahí está entre líneas ¿a qué me refiero con explícito? que si ustedes por ejemplo dicen que supongamos hay en la historia familiar un antecedente de una abuela materna con depresión el motivo de consulta está relacionado con aspectos de los estados del ánimo que uno puede escribir que se encontró dentro de la historia clínica una abuela materna con depresión que puede estar explicando ¿vale? el motivo de consulta y eso lo vamos a desarrollar mucho más adelante ¿vale? pero de entrada yo ya voy leyendo y yo ya voy dando como las puntadas ¿vale? de hacia dónde voy a direccionar mi argumentación es decir yo voy a convencerte voy a convencer al que lea este informe de que es por esa abuela materna que se está presentando esta depresión como una posible causa ¿vale? y como esa posible causa puede también estar generando como consecuencia un desempeño en los instrumentos de una forma particular entonces cuando encontramos un hallazgo positivo un hallazgo positivo acá sería que encontramos una posible causa dentro de la historia de vida de la persona ¿bien? si nosotros lo encontramos así si nosotros decimos bueno si efectivamente hemos encontrado hallazgos ¿qué vamos a hacer a continuación? vamos a mirar si estos hallazgos que encontramos aquí en la historia de vida pueden ¿vale? pueden afectar o no el desempeño en los instrumentos aplicados ¿listo? y normalmente la respuesta a esa pregunta es sí es decir que un hallazgo positivo como puede ser por ejemplo un retraso en el desarrollo psicomotor un retraso en el lenguaje o una dificultad a nivel escolar o problemáticas escolares donde hay repetición de años escolares donde hay materias que son difíciles de aprobar ¿vale? donde encontramos este tipo de elementos de retrocesos digamos a nivel emocional donde hay pérdidas del control emocional de manera habitual pueden ayudarnos a entender por qué cuando aplicamos por ejemplo la entrevista neuropsiquiátrica internacional pues aparezcan elementos de problemáticas asociadas al control emocional es decir depresión ansiedad riesgo de suicidio como aspectos relacionados entonces volviendo nuevamente lo que estamos diciendo pensemos en que el ser humano digamos si a ustedes en estos momentos se chuzaran un dedo el dedo índice de su mano izquierda y tuvieran en estos momentos que responder a preguntas hacer otro tipo de actividades ustedes dirían que lo que le pasó a su dedo índice no les afectará el desempeño de ustedes o el rendimiento de ustedes en esferas que nada tienen que ver con el dedo índice por ejemplo en una entrevista laboral ustedes están hablando les están preguntando y ustedes tienen dolor en el dedo pero aún así están en su entrevista lo que quiero como hacer caer en cuenta un poco es que nosotros no podríamos decir que lo que le pase a un dedo no afecta digamos a todo el sistema por lo tanto lo que nos sucedió en nuestra vida lo que nosotros vamos a tratar de evaluar ¿listo? es el impacto que una de estas circunstancias de vida ¿bien? tuvo sobre el desempeño de nuestro paciente en ese orden de ideas lo que diríamos es será será que el desarrollo del lenguaje que nos dijeron que se demoró un poco más de lo habitual para hablar es decir empezó a hablar más o menos a los tres años y tuvo acompañamiento por conaudiología para poder aumentar digamos la calidad de su lenguaje en términos expresivos si ese efecto ¿vale? si ese efecto jugó entonces ¿qué tanto nos corresponde a lo que nos corresponde a nosotros qué tanto ese retroceso que acabamos de mencionar impactó por ejemplo el funcionamiento o sus funciones cognitivas actualmente ¿cómo contestamos a eso? ¿cuál fue su puntuación en MOCA? ah bueno si la puntuación en MOCA es de una persona normal pues diríamos que pese a ese retroceso en el desarrollo del lenguaje pese a eso que encontramos parece lo que la evidencia nos está sugiriendo es que no está impactando su funcionamiento cognitivo actual o sea tuvo una historia del desarrollo del lenguaje de deterioro pero lo que nos corresponde a nosotros es evaluar qué tanto esa historia previa de retrasos de maltrato ah no es que es un niño adoptado que estuvo los primeros 12 años estuvo aislado completamente bueno qué tanto ese aislamiento qué tanto esa historia de abuso qué tanto esa familia con esquizofrenia o con otro tipo de trastorno qué tanto lo está afectando actualmente ¿cómo sabemos eso? pues lo vamos a saber a partir de los resultados en los instrumentos aplicados ¿vale? entonces si ustedes empiezan a mirar lo que estamos tratando de vislumbrar acá es dos grandes elementos el primer elemento es que de la historia de vida puede ayudarme a explicar el motivo de consulta primer punto segundo punto qué tanto esa historia de vida toda esa historia pasada está impactando su funcionamiento actual entonces en esos dos elementos ese funcionamiento actual lo vamos a contestar a partir de los resultados de los instrumentos aplicados y como mencionábamos ahorita normalmente hay una relación interdependiente es decir que un desarrollo psicomotor de retraso psicomotor puede afectar el desarrollo del lenguaje puede afectar el desarrollo escolar entonces muchas veces cuando encontramos un hallazgo positivo en alguno de los elementos que ya hayamos preguntado es mejor que nosotros nos detengamos a preguntar con mayor detalle cómo fue el funcionamiento en otras áreas o sea encontramos un hallazgo positivo a nivel psicomotor bueno miremos con mayor detalle el desarrollo del lenguaje a ver si encontramos también un hallazgo positivo un hallazgo positivo significa que encontramos una así como decimos nosotros unos síntomas como que cómo sabemos que el paciente está enfermo o cómo sabemos que el paciente tiene gripe es porque tiene motos porque tiene la voz como una cuestión como nasal una hablada un poco nasal porque tiene dolor de cabeza en insulaciones vale entonces lo mismo empieza uno como a decir bueno vamos a empezar a identificar dentro de cada área señales de alerta o señales de alarma y como decíamos si hay interdependencia si encontramos un hallazgo positivo en alguna de las áreas implicaría entonces que también muy seguramente lo vamos a encontrar en otras áreas por ende si íbamos como a preguntar de forma superficial vale aquí digamos que vendría como un tip es si íbamos a preguntar de forma superficial ya no podríamos seguirlo haciendo ¿por qué? porque hay un hallazgo positivo en un área no lo íbamos buscando lo encontramos vale lo encontramos al encontrarlo explica entonces que empecemos a mirar con mayor cautela los diferentes aspectos del desarrollo ¿listo? lo mismo es lo mismo y por eso preguntamos antes de todo esto antes de alimentación antes de desarrollo antes de todos estos elementos preguntamos por la historia del embarazo el parto y el nacimiento ¿por qué? porque encontraríamos si encontramos por ejemplo una hipoxia una falta de oxígeno a nivel cerebral por las condiciones que sean ¿vale? porque se reventó fuente y no alcanza a llegar a la clínica por la condición que sea ese hallazgo es un hallazgo positivo que muy seguramente va a tener un impacto negativo en los diferentes aspectos del desarrollo ¿bien? pero eso no es una regla de oro o sea no es que siempre pase así es decir niños con sufrimiento fetal no es igual entonces a deterioro del desarrollo en diferentes áreas del desarrollo no es si hay sufrimiento fetal lo que vamos a preguntar inmediatamente es si dentro de el nacimiento si hubo algún llamado de atención es decir tuvieron que hospitalizarlo tuvieron que hospitalizar a la madre si tuvieron que hacer algún tipo de procedimiento de emergencia de reanimación etcétera porque muchas veces puede haber sufrimiento fetal pero alcanzan a salvar al niño a tiempo a la madre a tiempo y ese sufrimiento fetal no causa mucho daño ¿a qué nos referimos con esto? que un niño que llora un niño que hace mucho ruido cuando llora es lo que buscamos entonces si llora con mucha fuerza es una buena señal es una buena señal ¿por qué? porque la cavidad oral respiración control motor todo lo demás pues está funcionando adecuadamente y en ese sentido entonces este embarazo parto y nacimiento por eso lo preguntamos antes para poder determinar allí si hubo alguna señal de alarma si la hay entonces vamos a preguntar si hay hospitalizaciones o no yo sé que obviamente esto ustedes lo van a ir haciendo cada vez mejor pero digamos que volviendo como a la pregunta que hacía Luz Helena al principio desde mi experiencia ¿qué les puedo como dar? que nosotros podemos hacer preguntas si encontramos hallazgos pues vamos a profundizar mucho más en esos hallazgos a veces eso pues parece un poco el sentido común pero también como entender un poco la estructura de lo que estamos haciendo entonces en ese sentido hay un programa hay un software que les ayude a ustedes a hacer el el genograma yo no sé si ustedes lo conocen pero en otro curso una compañera lo 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 sugirió y pues me parece interesante parece interesante el el proceso entonces lo estoy buscando pero yo creo que fue en este mismo curso creo que fue en la clase del lunes le voy a mirar lunes bueno ahora apenas lo encuentro y se los reenvío es un profe que pena que tengo una pregunta lo que pasa es que el internet me está fallando entonces antes de que me vuelva a sacar pues como para preguntarte lo que pasa es que pues ahí hay una parte que dice conformación familiar genograma cierto entonces yo tengo la duda porque por ejemplo mi paciente ella solo vive con su hijo pero que pasa profe si yo me voy a la pues a la recolección de historia de vida de ella ella tiene una gran influencia por parte de su madre que básicamente sus tías pues también padecieron de depresión incluso fueron a psiquiatría entonces mi pregunta es en esa parte de genograma también sería importante como abarcar la parte de la familia pues que también a ella se puede decir que se puede buscar a ver si existe una correlación pues de los síntomas que ella está presentando con los de su familia o solo pongo en el genograma ella con la persona que vive que sería su hijo es una muy buena es una muy buena pregunta si el genograma lo que se utiliza es para representar la dinámica familiar es decir las relaciones que hay al interior de la familia con quien se vive por lo tanto se dibujaría en la representación a ella con su hijo si es actualmente con quien vive bien pero dentro de los antecedentes de los familiares y personales que es el siguiente punto que está allí es el que tú utilizarías entonces para si quieres puedes hacer una tabla donde colocas puede ser una tabla puede ser un párrafo no hay una regla para eso lo importante es que quede claro la información que recolectaste o sea no tiene sentido que tú tengas información que no vas a poner en el informe cuando es una información que ayuda a comprender porque ya lo estás digamos vislumbrando un poco que hay unos antecedentes de salud mental que pueden ayudar a comprender la situación de salud mental actual de la paciente en ese orden de ideas que no grama con la persona que se vive o con las personas que se vive y en el apartado de antecedentes de los familiares y personales allí puedes entonces mencionar cómo se llaman o sea perdón no tanto cómo se llaman sino la edad o los antecedentes que quieras mencionar de los pacientes ahí puede aparecer por ejemplo incluso hasta niveles educativos de las personas con las que se conviven es decir no hay una lo obligatorio que tiene que estar sí o sí es cuál es el tipo de relación bueno es una relación que es ambivalente es una relación que es conflictiva ¿vale? cuántos años tienen en esencia quién es hombre quién es mujer y principalmente eso porque eso en últimas nos habla también de la calidad la calidad social en la que la persona vive el entorno en el que vive entonces así las cosas representas la familia actual y en los antecedentes de los familiares y personales pones esos datos que tienes acerca de la historia familiar ¿listo? seguro te saco vale gracias ah vale listo profe dime profe es que yo lo hice al revés o sea yo yo en los datos familiares yo hice un cuadrito y donde dice con cuántas personas vive está el nombre la edad la ocupación a nivel educativo y la relación afectiva y en el genograma sí pues puse a todos los que no vivía con el puse el nombre del papá y porque pues él casi no tiene como el paciente mío no tiene una buena relación o sea no tiene nada de relación con con la familia del papá escasamente sabe cuáles son sus abuelos y y y el nombre del papá entonces el nejero en el genograma yo sí lo puse así porque pues la la digamos la mamá de mi paciente pues también tuvo otros esposos y a través de esos esposos nacieron los hermanos de 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 ella entonces lo lo dejo así como tal o hago un cuadro o sea lo importante es que el genograma represente con quien vive actualmente vale que no no vayas a tener allí en el dibujo digamos una 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 no sé una abuela o una tía que ya no ya no vive por ejemplo que ya no está presente sino que podamos en el genograma representar esa dinámica relacional tú puedo tener un o sea decir si mi papá mi papá vive con nosotros pero casi nunca lo veo bueno pues en el genograma va a aparecer y va a aparecer representado de una forma ese tipo de relación que está entre él y su padre entonces en últimas pues nosotros nuestro nuestro genograma ayuda a de una sola mirada poder entender nuestro paciente quién es que de hecho digamos a veces le hacemos hasta una una enmarcación para que se note de ese dibujo de esa representación quién es nuestro paciente y a partir de ahí cuáles son las relaciones que establece ese paciente con su familia y su familia cercana normalmente ¿no? es como su núcleo familiar en últimas visto así lo que tú tienes como tabla de datos y demás estaría dentro de esos antecedentes heredofamiliares y personales porque finalmente la conformación familiar es lo que denominamos el genograma o sea en últimas esa conformación familiar como tú mencionabas hace un momento yo tengo una tabla pero también tengo un genograma es es válido completamente es válido completamente o sea van a haber personas van a haber personas que van a tener genograma y no van a tener una tabla digamos de la conformación familiar no van a decir por ejemplo a qué se dedican esas personas de la familia ni bueno en esencia creo que lo que he visto en las tablas que ponen es eso de los niveles educativos o la ocupación sin nivel educativo ocupación normalmente aparecen esos datos en las tablas pero en la conformación familiar lo que es importante como de mencionar es que nosotros podamos decir la familia de nuestro paciente está conformada por quienes y en esencia los datos tú los puedes presentar o por tabla o por genograma o por los dos a mí particularmente pues me gusta más que aparezcas como genograma como la representación gráfica porque de una como ya lo que les decía menos es más entonces pones la representación gráfica los círculos y los triángulos pues representan las líneas y la forma de las líneas representan las edades representan también entonces de esa forma tendríamos una conformación familiar de nuestro paciente en esencia si ya quieres colocar más datos lo puedes hacer por ejemplo ah pues profe yo yo tengo los datos del nivel educativo tengo los datos de la la ocupación ¿vale? entonces tienes la alternativa de en el mismo genograma colocar entonces nivel educativo de ocupación o tienes la alternativa de dejar tu genograma y colocar una tabla donde coloca esos datos que no pudiste agregar fácilmente porque porque de hecho lo que nos sucede bueno no sé con la aplicación la verdad no la he utilizado pero pero si la aplicación facilita manipular pero normalmente lo que nos pasaba a nosotros a la antigua pues que uno inserta formas en Word pues así yo hago mis genogramas pues es de que moves algo y se te desacomoda todo entonces creo que antes de sentarse a hacer el genograma pues uno tiene que tener los datos de lo que quiere representar quiero representar una relación conflictiva entre quienes cuántos hermanos tiene él es hijo de quién o sea ese tipo de cosas pues las representar y en esencia eso entonces no quiero decirte que lo que hiciste está mal eso es lo que revises entonces para decir bueno cómo lo cómo lo lo voy a presentar entonces voy a poner primero el genograma y luego la tabla como un complemento de la información que acabo de mencionar y en los antecedentes cerebrofamiliares y personales si dentro de dentro de allí yo puedo mencionar entonces historias de enfermedades psicológicas o enfermedades físicas que se estén presentando en la familia o en el propio paciente y entonces allí por ejemplo vamos a encontrarnos todo este asunto de de esa historia pues del transitar que normalmente no le pregunto que si no es alérgico a algo que si ha recibido algún tipo de intervención por algún motivo que quita intervención así que lo vamos a colocar allí si toma algún tipo de medicamento también a veces ustedes puede que no sean expertos podemos googlear los medicamentos a veces se escriben mal o sea los entendemos mal es mejor que ustedes verifiquen escriban el nombre del medicamento como lo entendieron y google normalmente les dice quisiste decir y entonces ah listo este si es el medicamento y miran para qué se utiliza si su paciente les dice que se lo toma para la depresión pues debería de ser un medicamento para eso y tratar de mirar también los efectos adversos del medicamento porque muchas veces alguna sintomatología que el paciente puede estar presentando se puede explicar por este apartado de los medicamentos que consume o la dieta que tiene ¿vale? ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? no veo en el chat no hay preguntas y no manito está un poco levantado bueno entonces ya hemos hablado de qué colocamos aquí en el motivo de consulta aquí es importante estas estrellitas que tienen ustedes acá la idea es que nosotros las podamos desarrollar cada una de ellas pero que podamos escribir o sea si quieren esto que está aquí lo pueden borrar pero vamos a escribir como el resumencito o sea los aspectos más importantes de lo que encontramos a la historia que hemos redactado entonces supongamos en el desarrollo psicomotor tenemos un buen párrafo pero de ese párrafo hay un hallazgo importante ¿cuál es el hallazgo importante? qué negativo por ejemplo entonces yo lo único que voy a colocar en el resumen de historia clínica tiene que ver con una historia lógica es decir que nosotros diríamos si es parto por cesárea si hubo complicaciones al momento del nacimiento si tiene algunos antecedentes heredofamiliares y personales importantes si hay alteraciones del desarrollo que vamos a mencionar pues también los vamos a incluir aquí ¿vale? vamos entonces en este pedacito que está aquí resumen de la historia clínica de la historia de vida lo vamos a colocar aquí básicamente normalmente empezaríamos con antecedentes va como en este mismo orden antecedentes desarrollo entonces digamos que de estos aspectos que están aquí ¿qué fue lo más importante? y lo ponemos de esto que está aquí ¿qué es lo más importante? y lo ponemos de acá ¿qué es lo más importante? y lo ponemos si nosotros no sabemos diferenciar lo importante lo importante es aquello que ustedes consideran ¿vale? consideran como una posible explicación o soporte de la conclusión clínica de la que están ustedes llegando ejemplo si ustedes creen que el motivo de consulta es finalmente una depresión por una por una historia digamos de bullying o una historia de acoso escolar que se está presentando pues entonces en el resumen de historia de vida nosotros lo que vamos a hacer mucho damos énfasis es un poco hacia paciente que sufrió de acoso escolar durante X tiempo ¿no? porque eso es como lo más importante que para nosotros nos llama la atención y que vamos a retomar posteriormente para soportar nuestra conclusión entonces el resumen de historia de vida para que ustedes digan que es importante sería aquello que ustedes de la revisión de la historia de vida creen ¿listo? que es un hallazgo positivo o sea creen que es un elemento que se asocia o se relaciona con lo que ustedes van a decir sobre su paciente sobre tiene depresión ¿ah? ¿por qué dices que tiene depresión? ah porque es que mira el resumen de historia de vida que tiene ¿por qué dices que tiene ansiedad? mira el resumen de historia de vida que tiene ¿por qué dices que está deprimido porque su mamá se murió? pues mira el resumen de historia de vida que tiene ¿sí? en últimas entonces lo importante no es igual para todos los pacientes por lo tanto tenemos un informe de un punto dos que está compuesto por todos estos elementos y de estos elementos ustedes van a decir van a juzgar ustedes lo que creen que les ayuda a explicar la conclusión a la que van a llegar ¿sale? entonces en ese sentido algunos van a privilegiar un aspecto que otro pueden pasar por algún aspecto que quizás por ejemplo la muerte de un familiar bueno pero si dentro de él o sea está la muerte del familiar pero tú como psicólogo psicóloga que tuviste ese caso dices pero el paciente lo resolvió o sea fue a consulta tuvo atención psicológica por la muerte de ese familiar creo que no no lo afectó o sea no tuvo un efecto significativo ¿vale? entonces no es necesario que yo en la educación industrial pues lo coloque ¿bien? porque no lo considero como un hallazgo importante dentro de la explicación de lo que voy a hablar ¿listo? esa para mí digamos que es la mejor estrategia para redactar ese resumen de historia de vida ¿sí? Profe una cosita ¿será que hay algún estudiante de otro semestre más arribita que nos pueda como asesorar un poquitico acerca sobre la figura humana el test de la figura humana que tú sepas porque por ejemplo o sea esto que tú acabaste de explicar en 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 yo yo Lucelena Aguilera o sea lo entiendo pero a mí me ha tomado un poquito de dificultad lo de lo del test de la figura humana de cómo asociar la historia y cómo interpretar las cosas me he leído ese libro como mil veces y siento que que me queda como como grande la verdad o sea es como tú tienes tú tienes allí la la los hallazgos de de dibujo es decir qué elementos gráficos encontraste de lo que dibujó tu paciente lo tienes así marcadito sí sí ok ok entonces porque mira esos se convierten como en los insumos es decir ya que llegamos a ese punto de los resultados cuantitativos aquí tú vas a presentar entonces figura humana figura humana en una tabla donde tendríamos los indicadores gráficos y si está presente y la observación o sea está presente y que puedes inferir a partir de ahí la inferencia que se hace a partir de la característica gráfica encontrada está es en el manual es decir que unas manos sombreadas normalmente el manual les dice que son culpa por la productividad culpa por lo que hace con sus manos o sea se siente culpable bien entonces en última eso es lo que puedes empezar a dejar listo en la casilla de observaciones ahora como hay unas categorías grandes tú empiezas a mirar por ejemplo que si estás pensando que se siente culpable deberíamos encontrar otros hallazgos dentro del dibujo que nos corroboren la culpa bien entonces lo que te quiero decir un poco es que si quieres en la próxima clase ya lo que hacemos es compartir por ejemplo ah necesito profe que ya nos pongamos con los dibujos vamos a empezar a elaborar un informe de lo que encontramos en el dibujo entonces ¿cómo hacemos eso? no es muy diferente a los casos que aparecen en el manual o sea cuando tú vas al manual vas a ver que al final aparecen ejemplos de dibujos y hay interpretaciones a esos dibujos ¿vale? no es muy diferente a eso es decir que si tú por ejemplo voy a poner el ejemplo con relación a algo que todos podamos entender si yo quiero convencer a alguien de que el presidente por ejemplo es un buen presidente supongamos ¿vale? yo tendría que empezar a mirar evidencias que me digan que él es un buen presidente y empezaríamos a verificar evidencias para afirmar que es un buen presidente y nos vamos a encontrar con que no las hay ¿vale? entonces ¿qué nos queda? no nos queda más remedio que decir que es un mal presidente no es porque nos caiga mal es la evidencia ¿vale? ahora ¿qué sucede? con los dibujos vas a hacer un proceso muy similar o sea no es que tú digas me cae mal o me cae bien mi paciente sino que a partir de las evidencias que serían los signos gráficos empiezas entonces a unificarlos en categorías ¿sí? en categorías entonces ¿qué categorías vamos a hacer? ¿qué categorías? ¿de algún trastorno? sí de trastorno normalmente de trastornos entonces por ejemplo personas depresivas ¿qué tienen? ¿qué características gráficas tienen? ¿qué características no sé claro a eso se trata yo recuerdo por ejemplo el es que yo no lo he tomado de ese lado y siento que debo profundizar en eso porque por ejemplo mi paciente dibujó la cabeza más grande de la mujer que la del hombre y eso quiere decir que ve a la mujer con algo más intelectual una persona más intelectual que el hombre y pues eso en cierta parte cuando yo me pongo a leer la historia de él yo digo wow aquí se ve reflejado eso aquí sí se aquí se dice uff todo empieza a concordar pero por ejemplo yo no sé si yo me estoy yendo muy muy pero muy a fondo porque no encuentro como por ejemplo lo de la quijada como encajarlo a la historia porque por ejemplo mi paciente de puso la quijada espérate puso la quijada en forma de triángulo y entonces pues según el libro me dice que es una tendencia a ser socialmente poderoso agresivo y dominante pero en o sea en el dibujo cuando 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 lo asocio un poquito con la historia me dice o sea uno puede ver que es la mujer quien es es más 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 fuerte ahí entonces no sé cómo cómo enlazar eso ¿me entiendes? o sea todo lo que todo lo que está yo no sé si es que todo lo que él es lo está proyectando en el en el sexo opuesto sí digamos que una de las características como claves es que normalmente se utiliza el sexo opuesto para todos los errores o sea todo lo que uno quiere proyectar sí sino que también cuando uno se va a la literatura dice él dibujó primero el hombre y entonces si dibuja todo en el sexo opuesto o sea no pueden haber o no sé problemas con cuestión de su sexualidad porque pues ahí dice cuando dibuja primero el sexo opuesto eso quiere decir que hay problemas con su sexualidad pero él no lo hizo pero en la mujer la hizo la hizo la hizo más grande y le hizo más detalles mira que allí por ejemplo más que nada lo que nos está sugiriendo es que si bien él quiere digamos la mandíbula el mentón como triangular en el hombre cierto que quiere ser dominante que quiere todo esto pero tenemos una mujer mucho más grande con mayores características lo que nos está sugiriendo en ese orden de ideas tiene que ver con una mujer en su historia de vida una mujer que fue bastante dominante con él que es un hombre que está casi que luchando por posicionarse que quiere ser dominante que quiere ser el alfa por decirlo así pero le cuesta hacerlo lo hace a veces de manera violenta en ese orden de ideas uno diría primero que sugerencia te hago no todo nos va a cuadrar con la historia de la persona o sea como instrumento proyectivo la entrevista normalmente no es muy normal que uno le revele a su psicólogo o a su psicóloga en la primera o segunda sesión como todas sus fantasmas y sus inquietudes toma tiempo por eso la figura humana digamos que es un elemento potente porque nos permite entrever ver un poco más allá de lo que a simple vista queremos mostrar ahí entonces podemos ver conflictos conflictos en términos de su lugar como hombre pero no porque tenga un conflicto con su identidad como hombre ¿no? que es a no ser que tú encuentres por ejemplo que hay una nariz muy larga que además de eso exacto que los labios están perfiladitos ajá y todas esas cosas exacto entonces tú ya empiezas es como a confirmar o a descartar a partir de empezar a mirar los diferentes elementos gráficos pero ¿qué sugerencia te hago? analiza primero un dibujo completamente luego analiza el otro dibujo y luego los pones en perspectiva los dos dibujos entonces si con el porque finalmente lo que queremos es entender qué es lo que el dibujo nos está subiriendo sobre la persona que como que cuál es el perfil si yo no tuviera la entrevista de este hombre si yo no hubiera hecho esta entrevista ¿qué me dice su dibujo? ¿quién es esta persona? entonces así es mucho más tranquilo de proceder que tú casi que te olvides un poco de la historia de él de la entrevista analices los dibujos ¿qué puedes inferir sobre esos dibujos? y a partir de allí que ya lo tienes como más claro te vas a la historia clínica a mirar si tiene sentido lo que estás interpretando sobre él ¿vale? porque a veces a veces el empezar dibujo con historia se hace complicado entonces tomas dibujo tomas la narrativa sobre el dibujo cuántos años tiene ese dibujo cómo se llama qué hace todas las preguntas de la narrativa que hay sobre los dos dibujos lo comprendes bien te vas al manual y dices este es un dibujo más de una persona depresiva neurótica etcétera 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 de lo que te diga el manual y ya con eso ya te vas entonces a mirar en la entrevista de lo que tenés que se puede corroborar ¿no? que se puede confirmar ¿qué estamos buscando? estamos buscando coherencia coherencia entre el dibujo en sí mismo ¿listo? entonces el dibujo del hombre de quien te habla el dibujo de la mujer de quien te habla como sujeto digamos que se llame Carlos si Carlos dibujó un hombre con esas características ¿qué te está diciendo sobre Carlos? si dibujó una mujer con esas características ¿qué te está diciendo sobre Carlos? ¿vale? y ya con esos elementos es que tú ya te sentás a decir ¿qué es lo que puedo interpretar? o sea ¿con qué menos dudas ¿vale? ¿con qué menos dudas y con mayor probabilidad de acierto tengo entonces supongamos mayor probabilidad ¿cierto? ¿a qué nos referimos? que hay muchos indicadores gráficos que apuntan en esa dirección ahí las probabilidades de error son mínimas entonces rasgos gráficos que te soportan una interpretación entonces hay cosas que vas a estar muy muy segura cosas que vas a tener un poco más de dudas entonces vamos a privilegiar las que estás más segura más segura y a eso las vamos a escribir en el informe las que no estamos tan seguros porque encontramos solo un rasgo gráfico porque porque nos contradice el dibujo o sea este dibujo me dice que sí pero este dibujo me dice que no pues entonces no sabemos si sí o si no pues es preferible no tocarlo o sea no decir que él tiene un conflicto con porque no estamos seguros ¿vale? solo nos vamos a quedar con aquello que es seguro ¿listo? y así entonces nos veríamos en la siguiente clase que en cualquier momento nos va a sacar me parece increíble que no nos haya sacado ¿listo? listo profe muchas gracias bueno entonces nos vemos en la siguiente clase muchachos y muchas gracias que estén muy bien chao y Gracias.